De los 2.900.000 habitantes de Sonora, 50 municipios de estos tienen menos de 10.000 habitantes y en suma hacen más o menos unos 169.000, lo que significa que están en una gran extensión geográfica pero poblacionalmente son pocos y esto genera que la descomposición social que se nos ha venido encima y una serie de sistemas que hemos creado a nivel nacional y estatal no alcancen a llegar a las áreas rurales cuando es la misma problemática que se vive. Nosotros los que venimos de allá, de los pueblos del río y de la sierra, de todas las cuencas que hay en donde hay pequeños poblados, rancherías y municipios rurales pues vivimos igual en la descomposición por el largometreo, la violencia, la bebida interfamiliar, el embarazo en los adolescentes llega menos la salud, menos la educación, llega más tarde. Estamos en una franca desventaja que le hemos llamado una equidad universal a favor o sea, voltear la lucha que tenemos de que todos los habitantes reciban equitativamente del presupuesto federal y estatal recursos que tienen que ver con las actividades propias de las regiones, las vocaciones regionales y hemos logrado muchos avances desde etiquetar recursos para fortalecer el deporte y la cultura que no se da más que en los municipios menos de 10.000 habitantes hasta la etiquetación de actividades de infraestructura educativa, los centros de salud que ya la Secretaría de Salud nos aprobó, nos tomó la palabra en la Conchim, en el Camín Gil, en la Sierra, en el Hospital de Montezuma, en fin. Vamos viendo que ya las Secretarías de Estado y la Gobernadora nos atienden en el reclamo y en el llamado urgente por la desesperación que se vive en la familia nuclear que todavía se coexiste en estos pueblos esperando que no pare, que no se detenga el recurso y que llegue pronta y a tiempo.